saludos amigos y hermanos bienvenidos a mi canal músicos al día y en otra ocasión me acompaña mi tío eliel quien ha estado desarrollándose en el mundo de la música y queremos compartir este espacio con él la canción que estaremos interpretando es de su autoría y lleva como tema escogido cuando te encuentras luches y en temor cuando venga tu frente a desesperación cuando el enemigo te quiera aturbar cosas que tú haces agradables no importa que él venga como río no le temas porque Cristo comenzó él va a venir a sacudir tu vida con lo trigo pero que no te cause molestia porque llegas en la marca de Dios tú eres escogido desde antes de la fundación y el enemigo te tira porque él sabe que tú tienes algo que él perdió él va a querer ganar tu reacción con Dios pero que nadie te cause molestia porque llegas en la marca de Dios tú eres escogido desde antes de la fundación tú eres escogido desde la fundación y el enemigo te tira porque él sabe que tú tienes algo que él perdió él va a querer derramar tu relación con Dios pero que nadie te cause molestia porque tú eres escogido desde la fundación tú eres escogido desde la fundación y el enemigo te tira porque él sabe que tú te Walker yo 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 Pero que nadie te causa molestir, porque hay más la marca de los ojos. Pero que nadie te causa molestir, porque llevas la marca de Dios.